Más de 31 millones de españoles escuchan la radio con regularidad. La radio es el medio de comunicación en el que más confían los españoles, de acuerdo con el último eurobarómetro de la Comisión Europea. Resulta ser el de mayor credibilidad por delante de la prensa escrita y la televisión. Este 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, precisamente en este año que se cumple un siglo de radiodifusión en España. Martes, 13 de febrero de 2023, Día Mundial de la Radio. Se cumple un siglo de radiodifusión en España, 100 años en los que la radio se ha convertido en un compañero de camino para muchas personas. La radio es mi acompañante habitual en el coche, por las mañanas, la verdad es que va cambiando los tiempos y cada vez la escucho más en el móvil, cuando me levanto, cuando estoy duchándome, no sé, es como mi acompañante habitual. Consumo muchísimo la radio desde que era pequeña, para mí es lo primero que hago al despertarme y quizá lo que haga por la noche. Y últimamente estoy descubriendo mucho del mundo podcast y también me ayuda mucho a estar informada de todo lo que ocurre. La radio sigue siendo el medio de comunicación más creíble para los españoles, de acuerdo con el último eurobarómetro de la Comisión Europea. Resulta ser el de mayor credibilidad, con un 45% por delante de la prensa escrita y la televisión. Tú estás haciendo tus cosas diarias y las horas, vas en el coche oyendo la radio y es, aunque parezca que estás pensando en otras cosas, te queda todo lo que te llega a la radio. Me parece un medio de comunicación fundamental y súper universal. Los medios generalistas consiguen el mayor número de seguidores de los últimos 16 años, con más de 18 millones de oyentes mensuales. Tres de cada cuatro españoles cuentan con la radio en su día a día, para estar informados, conocer lo que sucede mientras está sucediendo, acceder a programas de entretenimiento o disfrutar de la mejor música. En el coche, en casa, cuando me levanto mientras me ducho, la verdad que suelo escucharla en directo. El podcast lo consumo en menor medida, pero la verdad que la radio en directo, no saber qué va a pasar en el minuto siguiente, si va a haber una última hora, es algo que me gusta mucho y me llena. En los últimos años, el streaming y los podcasts se han incorporado a la hora de consumir radio. Un 20% de los oyentes escucha la radio a través de Intertec, cifra que roza un 25% en el caso de la radio generalista. El consumo de podcast se ha duplicado en el último año, según iVox, aunque sigue tirando a escuchar la radio en directo. Yo soy muy tradicional todavía, entonces sé que, bueno, por los podcasts y demás, pero soy tradicional en ese aspecto y sigo utilizándola de la manera como toda la vida. Yo, principalmente, los podcasts, sobre todo, los veo por plataformas de streaming, tanto Twitch como YouTube, y la radio sí que la dedico más para eventos deportivos. Me puedo tirar tarde de sábado y domingo completamente todo el fin de semana, escuchando Tiempo de Juego Carrusel Deportivo, porque es lo que me llama. Además, me da muchísimas incitaciones a ver qué pasa, porque a la radio le pone mucha más emoción, y yo creo que eso en otros medios de comunicación no se tiene. En casa, en el trabajo, en el coche, deporte, entretenimiento, información, para acompañar en las soledades y compartir las alegrías, cada persona tiene una historia personal con la radio. Aquí, en esta casa, Radio Santa María de Toledo, llevamos 31 años compartiendo historias con cada uno de nuestros oyentes, y cada uno de nosotros tiene su propia historia de vida con la radio como testigo. Seguiremos compartiendo historias, compartiendo radio, compartiendo vida. Una radio abierta a todos. Dice mi madre que le está encantando el programa. Feliz día para todos los oyentes, que sois el mayor regalo para ellos. Un besazo. Creo que este es el broche perfecto para el programa de hoy. Feliz día a todos. Adiós. Y hasta aquí la información local, provincial y regional. Un saludo de la redacción, producción y equipo técnico de Radio Santa María.